Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon y veamos un módulo que hemos realizado para hacer gestión documental en YouTube. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a entrar al sistema con nuestro usuario y password. Bien, entramos al sistema. Vamos ahora acá, donde dice documentación. Vamos a entrar a documentación, creamos una documentación y le ponemos un nombre. Por ejemplo, tabla de ejemplo. Acá le ponemos a qué empresa pertenece. En este caso, vamos a suponer que sea Falcon Solution, que es la empresa a la cual le estoy subiendo el documento. Acá tenemos todos los procesos disponibles. En este caso, le puedo poner documentación y le puedo subir el archivo. Por ejemplo, le voy a subir este XML que está acá y voy a pulsar sobre guardar. Por tanto, ahora en este módulo que se llama documentación, que podemos también acceder por acá, tenemos toda la documentación del sistema sin tener que subirla a Dropbox, sino directamente en otro. Este módulo tiene permisos, por tanto, solamente los usuarios que tengan ese permiso. Como acá se le pone Document Management, tú le pones Administración y entonces el usuario va a poder ver el documento. Si no, no va a poder ver el documento. Bien, chicos, eso es todo y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.